En la posición final, ¿verdad? Peter de momento, Johannes Peter, el otro alemán, va en la quita posición con 82-53. Muchas veces a estos atletas ni siquiera hay que dar instrucciones. Su nivel de dominio corporal, de sus sensaciones, es tan grande que ellos ya prácticamente saben lo que han hecho. Esta es una prueba muy difícil técnicamente hablando. Hemos visto el paso cruzado en el penúltimo de los pasos antes de la mescada. 90 metros. Ojo que se va a meter aproximadamente a los 90 metros. Ahora lo vamos a ver. Fíjate cómo se agarra al suelo con las dos piernas, lanza, suelta el artefacto. Es el arco tenso, ¿verdad? Sí, efectivamente. Suelta la jabarina con los dos pies bien agarrados al suelo. Luego sale despedido. Pero fíjate, primera prueba de la temporada y nos vamos ya por encima de 90 metros. Tú lo decías antes, no vamos a tardar en verlo. Pues ahí lo tenemos. 89-68, creo, ¿no? Sí, sí, sí. En cualquier caso, él tiene 81-57, es su mejor marca personal. No, 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 no.